¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en el cielo El amigo que resucité no busqué a mí con tus ojos, mas tampoco lo encontré Todo eso yo pasé porque te amaba Para que hoy tú pudieras entender Tus problemas todos voy a resolver Basta solamente creer que ya la solución llevo para ti Yo te quiero conmigo Dejé probar mi cielo Que quieran amarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con la tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con lo que tengo y lo que soy Con todo lo que sigo te doy Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar A mi vida quiero adorar Hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón y que te amo y que te amo. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Pero a ti Dios mi Dios te confieso. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Señor, hasta la altura que mi Dios ya lo queda, tomas en mi corazón. Sigue mi camino sin duda, no Únete a mi causa y desde el suelo atreverte a tocar el cielo Puedes acercarte a todas las estrellas Parecerte a los cometas que se van Recorriendo las galaxias buscando a la gente Que suele soñar con vivir en verdad Quiero que pretendas alcanzar el sol Quiero que tu abrazo sea sincero Atrévete a tocar el cielo Atrévete a pasar del miedo Sigue mi camino sin duda, no Únete a mi causa y desde el suelo atreverte a tocar el cielo Bajo el firmamento pedimos más calma Y cada mañana hay más velocidad Acompáñame para apartar las nubes Que nos han sumido en esta oscuridad Atrévete a tocar el cielo atreverte a pasar del miedo Sigue mi camino sin duda, no Únete a mi causa y desde el suelo atreverte a tocar el cielo 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 en un fiel entre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora. Santa, Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de las mujeres y bendito es el fruto de Dios y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias.